hola hola gente dragónera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos y nueve mas del canal segundo día del evento gremio caído segundo día de la carrera heroica del noble dragón onacra ahí estamos avanzando gente vuelta 6 primer puesto esta carrera esta un poco diferente que las demás algunos costos para adelantar y lo que son misiones de cruces y explosiones están bastante reducidos lo mismo con lo que es las ligas y eso se agradece son menos gemas lo que podemos gastar hay algunas veces que me ha salido que para adelantar cruces una gema para adelantar lo que es este ligas una gema antiguamente eran tres gemas o cuatro no tres gemas que digo cuatro gemas ahora lo puedo adelantar hasta 23 cruces con cuatro gemas o con cinco gemas y eso se agradece la verdad bueno gente el día de mañana comienza la neblina gremio caído del dragón duopolvo uno de los dragoncitos que acompaña al dragón noble de ronacra en este evento de gremio caído el dragón duopolvo es del resto legendario de la temporada 9 sus elementos se los voy a estar mencionando si quieren saberlo también lo pueden conseguir lo que se acaba buscando en lo que es la el dragonario en la biblioteca de dragón ponen dúo qué pasa qué pasa no sale pongo otra cosa creo dúo ahora sí vamos a ver error de dedo y es este acá el dragón duopolvo debe ser legendario categoría 9 doble elemento viento elemento magia y elemento belleza ahí está ya lo pueden encontrar y bueno no vamos más larga esa información que vas a encontrar ahorita solamente lo tiene este canal porque le buscaban de otros lados y no hay no hay información sobre esta misma neblina y por eso me puse a trabajar manos a la obra y para traerles esta información primero que nadie también no puedes encontrar la información que se verá a continuación en el fanpage echarle un vistazo a su fanpage que también puedes encontrar información extras sí de lo que es dragoncity y alguna información extra que pongo adicionales en el fanpage y también voy a estar revelando ya saben gente 27 videos sobre los próximos eventos del mes de noviembre si ya estamos casi ya nada de finalizar lo que es este mes de octubre así que también estén atentos bueno ya no lo vamos a hablar y posemos de a ver si poner lo que es el mapa de esta nueva isla neblina el mío caído de dragón duopolvo que vamos a tener hasta el 1º de noviembre si el 28º de noviembre gente 3 días para hacerse con este dragoncito bueno ahí está el mapa dragones que vamos a encontrar en esta isla neblina el mío caído tenemos al dragón cota de maya de realiza común el dragón frankie de realiza rara el dragón duende de realiza muy rara el dragón aterrador de realiza épica y creo que por supuesto el dragón duopolvo de realiza legendaria no un dragón exclusivo bueno el dragón cota de maya como ven lo vamos a encontrar en la parte superior de derecha del mapa son 5 piezas cada pieza 50 monedas neblina para considerar un cota de maya si son 5 adicional de los que te cueste también llegar a las piezas esa es otra cosa pero son 5 piezas de 50 monedas neblina cada una el dragón duende de realiza rara lo encontramos a la izquierda de la parte superior si eh son 5 piezas igual que el dragón cota de maya pero a diferencia del dragón cota de maya que son 50 este es un 125 monedas neblina cada pieza reclamarla el dragón duende diré el dragón frankie este el dragón frankie son de realiza rara son los 125 monedas neblina ahí corrigiendo el otro dragón ahora si el dragón duende de realiza muy rara esta en la parte inferior del mapa son 5 piezas igual 150 monedas neblina reclamar cada pieza y por el otro lado tenemos al dragón aterrador en la parte derecha inferior del mapa son 5 piezas el dragón aterrador es épica 225 monedas neblina reclamar cada pieza del dragón aterrador y bueno el dragón duopolvo lo tienen en todo el mapa son 8 piezas tenemos 2 en la a ver en la parte superior tenemos 4 y en la parte inferior hay 4 el costo de cada pieza del dragón duopolvo son de 250 monedas neblina aparte de los dragones que más tenemos tenemos 12 orbes de energía mágica si que es para esta colección el que me ha caído tenemos lo que es la el arcano mágico si solamente hay uno en lo que es en el mapa tenemos 10 insignias redentoras y bueno el famoso cofre moony que contiene algunas gemas y orbes de dragón moony bueno si es que le toca también pero lo que les interesa ya saben son las orbes mágicas si quieres irte por la colección o si quieres también puedes conseguir lo que es el dragón y bueno a continuación gente como ya les acostumbro le estoy poniendo algunas le estoy compartiendo algunas rutas que pueden seguir si quieren la primera ruta que voy a compartir es el dragón duopolvo 5.411 monedas neblinas lo que les está costando esta ruta ahí está el dragón duopolvo doble elemento viento, elemento magia, elemento belleza categoría 9 sigan esta ruta y conseguir el dragón duopolvo les estará costando 5.411 con solamente recolectas de 3 días de 1800 diarios tienes más que suficiente para conseguir a tu dragón duopolvo con esta ruta no pierde síguela no te vayas a equivocar ahí tienes la ruta explicadita si quieres agrandarla la puedes hacer anda al fanpage con la ruta abierta sigue lo que es este map esta ruta con la imagen abierta el juego ahí para que te guíes son 5.411 solamente las piezas de dragón duopolvo no hay otra cosa ahora si quieres el dragón duopolvo y algunas que otras orbes mágicas orbes de energía mágica insignias pues te presento la siguiente ruta son 7.826 monedas neblina acá ya no lo vas a conseguir con recolectas si no vas a conseguirlo haciendo tus recolectas de 5.400 500 monedas neblina en lo que es la prueba de monedas neblina que va a salir el día de mañana ahí tienes unas 5.400 5.900 y dos días de recolectas en el teledragón que son unos 1.400 máximo aproximadamente puedes llegar hasta los 7.700 aproximadamente monedas neblina así que puedes optar por esta ruta ya si quieres puedes este ahí te dejo lo que es la ruta 7.826 que te vas a estar llevando te vas a estar llevando 8 orbes de energía mágica te vas a estar llevando las 10 insignias redentoras no arcanas diré redentoras ya pasó arcanas y te vas a estar llevando tu dragón duopolvo 7.826 si quieres puedes dejar de conseguir lo que es una insignia redentora o 5 insignias redentoras sigo con el redentor 5 insignias arcanas puedes dejar alguna insignia arcana de conseguirlo y puedes optar por conseguir más lo que es orbes de energía mágica ya de ti depende yo te estoy dejando esta ruta 7.826 ya si quieres seguirlo o no ya depende de ti otra ruta si solamente quieres lo que es las orbes de energía mágica para tu colección es esta continuación 7.651 son las 12 orbes de energía mágica lo que te esta costando esta ruta solamente orbes de energía mágica no esta en el dragón duopolvo no esta lo que es el arcano mágico no solamente las orbes de energía mágica las 12 7.851 y por último si tienes dinero o suficiente para comprar monedas neblina adicionales esta ruta es para ti 11.851 y te estas llevando todo todo si 11.851 y te estas llevando que cosa el dragón duopolvo te estas llevando las 12 orbes de energía mágica te estas llevando las 10 insignias redentoras y te estas llevando el arcano mágico con eso 11.851 puedes comprarlo puedes si tienes para comprar unas 4000 monedas neblina adicionales puedes llevarte a todos todo todo lo de esta isla neblina gremio caído de dragón duopolvo 11.851 esta ruta es para pay to win no es para free to play free to play te recomiendo que sigas las dos anteriores bueno las tres anteriores rutas que pueden ser mas accesibles para ti haciendo algún que otro sacrificio pero si eres pay to win y tienes para comprar monedas neblina le metes dinero al juego pues 11.851 te estas llevando todo bueno gente disculpen si es que se escuchen la bulla eso que estoy poniendo música de fondo para que no se escuche pero bueno ya saben como esta por eso a veces dejo de hacer videos tambien por la por la bulla que hay aca bueno pues que se va a hacer bueno espero que te haya servido la información ya fue asi pues suscribete dale click al botón rojo que esta apareciendo ahora mismo dejate por hacer like, comenta, comparte, activa la campanita de notificaciones para que youtube te veis cada vez que suba un nuevo video y no te voy a echar a mis dos fanpage de canal ah bueno no si no te voy a echar a mis dos fanpage de canal abajo en la descripcion encuentras lo que es el link de fanpage que prontito como ya dije ya estamos a tres días de que se acabe lo que es este mes de octubre ya se vienen los ehm videos propios si de fin de mes los eventos para el mes de noviembre cofres de alianza por el mes de noviembre y bueno pues algunas que otras novedades para este mes de noviembre prontito tanto en el fanpage como en el canal así que estén atentos abajo en la descripción de lo que es el fanpage siguen la pagina, siguen las publicaciones 10 y 70 de las actualizaciones gente hoy les aprecio de hacer opciones vayan a ver los mas videos comenta y comparte en su personal y apoyan al canal no se cuando me apoyan si pueden suscríbanse y ya nos veríamos el día de mañana con un nuevo video si ehm la nueva isla neblina del dragón duopolvo se pide su amigo master city y a meterse temprano para hacer lo que es la prueba tempranito y conseguir sus 500 monedas neblina que lo van a necesitar chau a todos